Hemos puesto para la alberrea hojas de guayaba y fregosa, que esta pueden ser varias hojas de guayaba y varias de fregosa, el cual hacemos un té, podemos darle a la persona tres veces al día, ajá, tres, tres veces al día. Para los vómitos, agua de menta, salamata de menta, hacemos también un té y agua de coco. El agua de coco se le puede dar a las personas tres medio vaso, o sea, medio vaso, tres veces al día. Ajá, el anemia, entonces la sangría y la cerecita, ¿sabes que la cerecita es la madre de por lo general? Casi todos siempre tenemos un grado, ¿no? Entonces, la cerecita, la agarramos, madurita, la lavamos muy bien, la cocinamos y se le puede hacer un jugo, el cual es muy rico y tanto para niños como para adultos se hace bien. El agua de menta también podemos hervirla y tomarla como agua común. para la tensión arterial tenemos hojas de guanábana, esto se puede hacer. Desde que tengo otra razón, mi madre y otras personas siempre han dicho que la hoja de guanábana es muy buena y sirve como diurético y también ayuda la hoja de guanábana y el agua de coco. Sí, ajá. Y bueno, y las personas que son diabéticas también entonces necesitan esforzarse pero tener mucha tranquilidad. Esto también ayudando. Gracias. 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 Gracias.